Este no es el momento de dar viabilidad a la ley del juego, sino que, al contrario, su tramitación debería posponerse al menos hasta que nuestra sociedad, nuestros autónomos, nuestros comerciantes hayan podido recuperar una situación de normalidad y con el tiempo suficiente para rehacerse económicamente. Porque legislar es pensar en los ciudadanos, legislar es responder a la demanda social, legislar es dar cobertura a las necesidades de los valencianos y no imponer a macha y martillo unas normas inoportunas por el simple hecho de favorecer ideologías sin pensar en aquellos para los que legislamos. Les decía antes que no han aceptado ustedes ninguna de nuestras enmiendas, no es exacto, no es exacto. Algunas las han incorporado como si fuesen suyas, en el control de accesos a locales y salones de juego, en la distribución de folletos y documentos sobre prevención y tratamiento de la ludopatía en esos locales, la disposición transitoria segunda por la que se mantienen las autorizaciones vigentes hasta la expiración del plazo de concesión, bienvenidos sean todos ustedes a la razón. Pero esta es una muestra más de su sectarismo, no admiten una sola enmienda nuestra, la hacen suya. Bueno, no importa, lo importante es que el texto final se mejore porque eso beneficia a los valencianos. Pero verán, es que el legislador no es un experto en todo, ni puede serlo. Por eso ha de contar, no solo con dictámenes jurídicos sobre la corrección y procedencia de una norma, como así se emitió el dictamen por el Consejo Jurídico Consultivo, sino que también ha de contar con los expertos a pie de calle, a los que conocen bien los pros y contras, a los afectados por este asunto en cuestión. Y los expertos están todos de acuerdo en la improcedencia de tratar en estos momentos este proyecto de ley.